Sifu, uno de los mejores beat'em up que jugué en mi vida. El combate, el parry, los combos, todo en ese juego está muy bien hecho y excelente, en el cual si te sentís como un verdadero karateka de las artes marciales. Yo este juego en consola lo completé, además incluso lo platiné, así que tengo bastante idea de cómo se juega. Así que en base a eso se me ocurrió esta idea de video, el cual sería ¿Qué tan lejos llego sin morir? Este reto me gustaría llamarlo Reto Sifu. Vamos a ver cómo sale esto. Me siento con bastante confianza la verdad para esto. No, la verdad es que no, mentira. Me van a recagar a palos como nunca en mi vida. Bueno, se me ocurrió esto, esta idea. ¿Loc, ahorrar o un reto? Que quise probar a ver qué onda. Este juego yo igual lo jugué un montón. Fue un tiempo en el que me revisé. Así que tengo bastante... No quiero decir dominadas porque capaz me cagan a palos, pero tengo una idea de cómo se juega esto. Lo completé, lo di vuelta. Es complicado el juego, no voy a decir que no. Este fue de los primeros juegos que me hizo como muy amante de este tipo de juegos, así beat'em up. Ahora sí de apretar, golpear y todo. Aunque tengo un poquito de experiencia con esto porque jugué a los Batman Arkham. Pero miren, para que vean que... No miento, lo puse en dificultad maestro. Es más alta que hay. Así que los patrones por ahí cambian. A ver cómo se me da en esta dificultad. Bueno, arrancamos bien. Ah, la verdad... Uh. Ah, es cierto que no tengo... Uh, ya me arrepentí y ya me van a cagar a palos. No, este juego así de... Así es re frenético de combate. Te hace sentir como un karateka. Te sentís como Jackie Chan y Bruce Lee en la misma persona. La verdad que este sistema de combate me fascina. Así que, no sé. Si conocen o saben de algún juego, que sea onda así, lo pueden... Uh, ¿qué te pensaste que me vas a lanzar eso? ¿Bobito? Bueno. Bueno, como vean lo juego un poquito bastante. Pero no sé si qué tan lejos voy a llegar. A ver si puedo completar todo este nivel. Qué tan joven llego y cuántas veces muerto. La idea es no morir ninguna vez y... Sobrevivir con 20 años. A los 20 años, ¿viste pelea así? Yo a los 20 años, boludo... Sigo acá. Este ángulo lo hace ver mucho más épica esta parte. Se te viene... Capaz que a vos se te viene en un montón de películas o escenas que son así como... A muchos se les viene en la escena Dark Devil. Con esto le das un cortito en el ojo. Ah, el enemigo este es el de la jungla. Ay, me pegó. Menos mal. Uh, alto cachetazo le metió. Uh, algo que no vi. Y si hay, lo voy a hacer para la próxima. Es ver si estos juegos tienen una skin o un mod de Bruce Lee. Me surgió la curiosidad ahora. Un consejo que yo les puedo dar. No sé si lo hacen, capaz que no. Cuando tiran esos golpes... Eh, yo lo que hago es solamente cubrirme y hacer para abajo así. Haces para abajo, haces así. Y si haces para arriba, cubre los golpes que son solamente por el suelo. Tucha, 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 tucha. Ve, se pega unos pasitos. Después de esto viene el gordo. De sí, igual que te carga vida cuando lo matas. Ve, y la patada. Bueno, la verdad que no. Este es alto juegazo para mí, la verdad. Tiene mérito justo. Por eso me deshaceré un poquito más. Este sí, me mató, me hizo mierda. Es más, si me pega... ¿Ves qué te digo? Caete, gordo. Ay, me mata. Menos mal. Viste que yo estoy... Este sí es complicado. Va, a menos a mí, ese todavía me sigue complicando. Mucho dinero, dijo... Boss Lager. ¡Uy, mucho dinero! Ahí en el baño remeando. Disculpen, debo visitar el baño de hombres. Voy a patar. ¿Te imaginas que te agarren así de imprevisto? Pará, amigo, ¿qué te hice? Uh, acá sí va a estar con piquete. No sé si sería hacer trampa, pero yo voy a agarrar el fierro que está acá. ¿Dónde está el fierro? Acá. Bien, bien, bien. Ah, la verdad que... Bueno, no es tan difícil como pensé. No, ¿para qué quise desfocucar? Uy. Lo que la muffé, venía re bien. Bueno, no es tan difícil como pensé. Listo, ahora sí. Si completo el asalto, igual el coso de muerte me vuelve a uno. No, qué bronca cuando evolucionan a Super Saiyan y te cagan a golpe. ¿Viste qué bronca te da cuando por ahí morís de forma boluda que decís? Venía re bien y este boludo o esto me caga. Uh, acá... También. Se pica, se pica. Así, por raspado. Pelado. Alcahuete. Uh, pensé que le iba a patear los huevos. Cuando me rodean medio que me... Se me traba el cerebro. Tengo miedo a hacer ejecuciones a veces porque no sé si van a evolucionar a Super Saiyan y me van a cagar a palo. Listo, al lobby. Uh, la caga piña a la mina, boludo. Que conté que ya empezó. Esto lo descubrí yo, no lo vi en internet. Acá cuando abrís esta puerta, ¿te conviene hacer esto? ¿Vas corriendo? Ni le contestá. Se lo arrojas y ya está. Y lo ejecutás. Te lo sacás de encima en dos pedos. Pero así de fácil. Eso, está buenísimo porque te ahorra mucho tiempo. El vagabundo de la esquina, boludo, es este. No importa, yo ya sé cómo son. Bueno, para que de repente casi me olvide cómo eran los patrones. No, ya está. De 22 no pasó. Fija, bien. Así que tienes que hacerte la pregunta. ¿Estás aquí para probarle algo a los demás? ¿O probarte algo a ti mismo? A mí mismo. Bien. Yo no quiero equivocarme. Ya no más. Estoy harto de ser un perdedor. De fastidiarlo todo. Quiero demostrar que puedo jugar. Que puedo hacer algo con mi vida. Centra en la mirada. Danielsa, tu mejor cara está dentro de ti. Déjalo salir. Cuando pasa algo malo, tienes dos opciones. Dejar que te destruya o dejar que te construya. A veces un paso atrás. Abre un nuevo camino adelante. No, para yo lo voy a repetir de vuelta. Le decía, ok, suficiente. Suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. Nada, qué clutch. Pongo huevo. Bueno, para ser mi primera vez, igual que lo jugué al maestro. No morí tanto. Te voy a agarrar. Ahora sí te voy a agarrar. Te voy a hacer mío. Espero no bajar tanta edad. No, alto rodillazo en el enlazo me dio. No, no sé por qué no le puedo pegar ahora. No, me deja ver la cámara. Listo. Ay, mi nombre. Dale, ahora tengo que ir mejor, ¿no? No tengo que llegar a 40 años. No, mer... Luego de cuatro muertes es pues... Este reto fue una mala idea. Ni yo sé cómo dice. Bueno, llegué con 34. Nada mal, nada mal. Bueno. Ya está. Costó, costó. Vamos a ver un poquito el club. Si no está en la lista de adentro, mirá. En la película me enseñaron que se entra así. Uy, amigo, el te cortaba en los dientes. Ya está, a ese le aflojó todo la mola de juicio. Lo recagaba a palo y le preguntaba qué quería nomás. Esta parte se me hace re John Wick, la primera. En la que está con la música electro ahí. Gocen de una buena combate con la música de fondo. Listo. Uy. Listo. Botellazo en los dientes. Parada, patada. Mirá, vuelto. Cortito ahí. Bueno. No, hacía mierda de un botellazo. Acá me van a sortear a palo. Creo que esto se lo rompió y me da un palo. Listo, uno menos. No. Porque me pegó. Acá este gordo. Estos gordos se levantan, ¿no? Como los de mi barrio. Listo. También eran complicadas, ¿verdad? No. Levantate. Bueno, me mandan a mí. No sos mi mamá. Al lobby. Está buena la pelea. Mirá la mamá de cerca. ¿Por qué lo dice tan brusco? Casi me agarra el gorro. No. No. Listo. No. Me muero otra vez. Ah, ¿qué me agarra? ¿Qué me agarra? Toma, gordo. Salchicha. Este sí era compliquete. Bueno, más o menos compliquete. Otra piña. Es épico cuando cambia así de un lugar a otro. Bueno, nada mal, ¿eh? Creo que vengo bien. Vengo con unas muertes media boludas. Uy, no. Qué prueba. Dale. ¿Qué sí quiero pelear? Obviamente que sí. Mi segundo nombre es pelea. Usted apuce. Se la ponen entre ellos y todo. Listo. Y esta va a ser la batalla final. Listo. No hay chance. Esa sucesión. La que le hice. No, no, no. Con eso. Con ese final. Bueno, después de todo no salió tan bien. Ni tampoco tan mal como pensé. A principio sí me recomí piña de todos lados. Pero después más o menos que la controlé. Creo. Ese primer jefe me tuvo de hijo. Pero me hizo. Me las cantó la una y las mil me hizo. Pero después de todo esto debo decir que el único cambio que noté. Al jugarlo en dificultad maestro. Fue el patrón más que nada de los jefes. Porque después de los enemigos comunes. Más o menos son iguales. Al menos lo que recuerdo. Así que el único problema que encontré fue con los jefes. Yo igual juego mejor que esto. Se lo juro. Pasa que en ese disputa nunca lo había jugado. Y fue una mala idea. Así que si me dejan practicar. Estaría genial. Lo que sí este juego es de esos que tenés que jugarlos hasta terminarlos. Tipo no tenés que dejarlo un tiempo y después agarrarlo. Lo tenés que jugar de corrido. Porque si te pasa como a mí que medio que te olvidás como eran los patrones y eso. Nah. Te surten de todos lados. Pero bueno. Si el video les gustó denle like. Y suscríbanse. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos que hay. Y que van a ver. Si les gustaría una segunda parte o algo por el estilo de este juego. Déjenmelo en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Así que saludos crack. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!